Vamos a ver el siguiente enfrentamiento, no voy a mostrar esto por limpieza del Steam Y vemos que en la final, porque esto ya es la gran final, cuidado Vemos a Light, que se ha marcado un torneo espectacular Contra... ¡Ay, Dios mío, qué asco! Contra Uner, nuestro pequeño héroe de la semifinal Y le han quitado a Light su mazo de Karil, por lo tanto no vamos a ver Karil por su parte Pero a Uner le han quitado su mazo de Hades No sé yo si la decisión por parte de Light es la más óptima Aunque estamos viendo que todas las decisiones que has tomado han sido las mejores de este mundo Pero no sé yo, ¿eh? ¿Quitar a Hades teniendo a Karil delante? Creo que termina quitando a Hades por descarte, mira Porque no quiere quitar a Karil porque juega la misma Z Porque yo lo que creo que es ahí es ganarle a Karil Que a veces no sale porque el otro es un culón Pero eso no puedes banearlo Y después entre la evolución y Hades yo creo que hubiera baneado la evolución Porque con Discard ya vieron el problema que es que se cura mucho Y con Shadow te puede ganar la mesa Así que yo creo que hubiera habido más banear a S-Word ahí Creo, no lo sé Quizás Hades es peor Porque tampoco he jugado mucho contra Hades Tampoco estás yendo con Vampírico para pensar en el turno 10 El turno 10 de los dos es igual de potente Todo eso No sé yo, ¿eh? De hecho el mejor mundo OTK que hay Bueno, el de Blonde no es OTK pero se entiende, ¿no? El de Imperial El mejor mundo es el de S-Word porque te mata directamente Sí, sí Te mata sin importar lo que da el otro Es algo que ponga un ward y te puede pasar el ward incluso Sí, básicamente El de Portal es una mierda Porque necesita Necesita gastar 9 pp ese turno para hacer el Ragnar Y necesitas un bicho vivo y otro bicho vivo O uno que tenga 4 más de vida Y que sea atacable Porque si no, no te sirve O sea, comparado con el de Portal es una mierda Y que el daño es muy inferior Y que el daño es muy inferior porque no es lo mismo Al final del turno te comes 4 de daño Y yo también Ah, te vas a comer 12 de daño Y al final del turno Te vas a comer otros 4 No es lo mismo Que encima El mejor mundo turno 10 es claramente con Tigre Pero vamos a ver ahora la gran final Primer encuentro ¿Qué es lo que nos encontramos? Negromante contra Runico Una setup que hemos visto bastante habitualmente Para abrir a ambos jugadores Y a ver cómo se se mueve Turno Uh, Lincoln Un Erastin Lincoln Repito, para mí es mejor abrir de dragón Pero como quieras Pues se ha quedado con Lincoln Porque el dragón contra Runico Es muy bueno Muy bueno Se ha quedado con Lincoln Pero quitarse el amuleto de coste cero Y el espejo ¿Tú qué consideras? ¿Que era óptimo quitarse en ese momento? Te cuento en Mulligan de ritos Tira todo lo que no sea Lo que no diga Lincoln en el nombre Tira broma O sea que lo ha hecho Lo ha hecho para buscar una segunda Lincoln Dices tú Para buscar otra Lincoln Para buscar otra Lincoln Tal cual Increíble O robo de carta Como lo encontró ahora O sea, el de cero No te lo quedas casi nunca A veces ni el gato con el de cero Me quedo El gato con el de cero El gato con el de cero Es algo para generar amuletos Y ya está O sea, no te gana la partida eso No, sí, tal vez Te controla el de early Pero digo Y aún así Si no tenés un Y aún así Porque hay muchos Hay muchos mazos Si no tienes un mazo Siempre antes que Lincoln Antes que todo ya está Es que es lo más Lo más óptimo que hay en ese mazo Pero aún así El gato no gana el early Porque tienes negromante Que te ponen un 3-3 Imperial te pone un 3-3 O sea El gato no gana el early Te presenta una pequeña amenaza Para el rival Pero es que el gato no gana el early Ah, no, 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 no Eso, pero ya está Te viene bien para generar amuletos Y ya está Pero o sea Te arregla mucho el early Porque estás jugando por 1-2-2 Y eso trae Con cualquier coste 1 Y trae con cualquier coste 2 Sí, pero ¿quién juega al coste 1? ¿Quién juega al coste 1? Es Word, por ejemplo Es Word Shadow te puede jugar en los 2 No te puede jugar la de Vayne también Puedes traear cualquier cosa Por eso digo Pero claro Si no te has un backup de robo Como puede ser una 1-3 Una Aumentation Ahí está Te quedas sin mano Gastaste dos cartas Si robas Si robas el golem todavía Porque eso es gastar una carta 1-2-2 Que eso siempre Por favor ¿Dónde firmo? Pero por fuera de eso Mal Bueno tío Esto Uf Se robó muy bueno Se robó muy buenísimo Madre mía Madre mía De hecho tiro la otra ¿No? ¿La tiras ya? Tira las dos Sin duda Las dos Yo creo que sí Tienes 6 cartas en mano Con una Con la otra tendrás 7 Piensa que robas 2 Gastando una carta No es que te llene la mano De una forma muy estúpida Y aparte después Se quedan medio muertas Porque debe ser muy gris Y te roba dos Ya está Y tiene a Karil Inmundo con este robo Tiene Karil Tiene el golem por ahí Que no está mal Aparte Justo este turno Justo este turno Que puedes hacerlo tranquilamente ¿No? Que a veces no puedes Justamente tener que lidiar Con otras cosas Exacto Ya tienes que gastar evoluciones Para poder compensar El turno que has hecho Tiene un área Allá en mano Tiene un golem Tiene madcaps Con una carga sola Sí, pero el madcaps Más que nada Es para cuando juegas el golem Con los ejercicios del golem Ahí ya podrás jugar tranquilamente Pero el madcaps No hay que pensar ahora en él Porque tampoco te has jugado A Miltio Cuando ya te juegue Miltio Ya tienes que pensar en el madcaps Pero mientras tanto Yo creo que acá Siendo Light Evo Face Sin duda Sí Sí, porque el tradeo No te sirve mucho Son 1-3 Al fin y al cabo No te preocupan No, tradear nunca Con tradear no se tradea Como mucho La link Si ves que te puede molestar Pero Acá de vos Facebook El primero te traía gratis A 1-3 Hace 2-2 Y segundo Lo dejas a 16 Y no se activa mundo Y tercero Onga Bunga No, no Cómo no vas a hacer Evo Cómo no vas a hacer Evo No, que vas a tratar Evo bien Así me gusta Ahora perdé un era No me importa Ahora perdé un era No me importa Bueno, parece que no Pero poquito a poco Le vas rascando Un poquito la cara Uy, qué bonita carta ¿Eh? Esa carta es bonita Entrando por la derecha Madre mía Tiene que jugar algo primero ¿No? Porque si no se quema El problema que tiene Ahora mismo Es que tiene demasiadas Cosas en la mano Y nada de lo que puede quitar Carta No Así que bueno Puedo hacer una cosa Puedo jugar al gato Evolucionarlo Estamparlo con el 4-4 Y hacer cosas Es que no queremos hacer Evo Ya lo sé Pero es que es la única forma De gastar ese tipo Y hacer cosas Y eso menos Esa área nunca Esos bichos de miedo Esa área es para Para mí No para aquí O sea Yo hubiera hecho Aumentation Y ese 3-3 Lo dejaba vivo Si no podía matarlo O sea Tampoco me importaba tanto No me gustaba Eso mucho Bueno Ahora puedo jugar al 2-2 Generar un amuleto Y tirar el caldero Sí A ver El madcap Lo puede cargar Porque tiene un hechizo Y ahora genera otro Quiere hacer eso Sí Va a setear el madcap Sí No sé si va a setear el madcap O el gato Y el otro sigil Para el golem Creo que quiere hacer golem En turno que viene Sí Entonces Creo No sé Parece Esto es un sí Sí Si tira el gato Es un valeo Yo juego el caldero También Yo juego el caldero Es muy poco probable Que te mate el gato Ahí Hombre No creo que lo primero Que te mate Sea el gato No juega el caldero Es una pena No haber jugado Ahí el caldero Entonces no va a ser El golem ¿Qué va a ser entonces? ¿Quieres solamente Se te da el aumento Y ya? Lo deja preparado Para el aumento Y ya Lo deja preparado Para el aumento Y ya está bien Y si no También un golem Con dos amuletos Tampoco está tan mal Hay cosas mucho peores El golem De dos amuletos Para arriba Está bien Con un amuleto Es donde está mal Porque ya no compensa En costes Pero bueno Aquí Miltio El problema El mayor problema Que tiene una mano Muy muy cara Y le ha salido Un zombie Y Zeylan Oh Oh Creo que el problema Más grande Del Aite Es que Va a poder Sortear un Miltio Sin hacer Evo Y eso duele Sí Eso compensa El Evo anterior Sí El favorito Es el de cinco amuletos El mío también Hay que ser De los pros Oye A mí uno Me ganó Una partida Porque estaba Estaba off Cerebralmente yo Y Jugué dos gatos Con amuletos Y una Linkel Me mató Los dos gatos Y la Linkel Estaba en mesa Y dice Vale No voy a jugar nada más Y era un mazo de tienda Yo me cago Y no juego nada más En toda la partida Hasta que hice el combo Pues Yo lo veo Bastante fácil Lo que tenía que hacer Ahora mismo Ese señor ¿Va a estar Otra área? ¿Puedo creer que sí? No Va a ser golem No Kari Kari y Evo Otra área Por eso les ha bajado El tres de culo Bueno Está ocho Está ocho Sí Pero tampoco tiene daño De la mano ¿Sabes? Ahora sigue teniendo Puedes hacer estas cosas Cuando tenés el backup De tener madcap Por eso creo que hace Kari Para jugarla ya Antes de tener que hacerse madcap Exactamente Para luego Tan la otra Supongo Y si no lo necesita Ya se guarda Y se hace mundo Igual para el vuelo F5 De hecho yo una partida La gané Porque dije No me mata No me mata Hago mundo Y me curo 5 Y ya está Ya No Pero a ver Tiene muchas cosas jugables Tiene incluso un caldero Que puede jugar en ese turno Con el golem Lo que toca ser un robo Y poder robarte El mago Que el mago negro Hasta el turno 8 No pierdes en él Así que El turno 7 Va a ser eso Va a ser caldero Más golem A ver si hay suerte Y te sale el mago negro Y con eso Ya sí o sí Deberías ganar Yo creo que sí Porque está 11 de vida Tiene poca vida Qué pena Porque creo que Él la quería jugar Esa sí La quería jugar Amigo Que con la mesa Esta que tiene delante Tiene que tirar El mago Podría Pero no lo haría Porque podría ser Malcap al 8-4 Y los otros 7 Te los puedes tanquear Porque tiras a 9 Pero A ver Puede tirar el mundo Y el mago Lo pensé Pero dije No Porque Creo que preferís Encontrar otra cosa Después pensé Qué cosa Y no se me ocurrió Es que no se ocurre Lo que sí También puede jugar Es El 2-2 Que le rompa eso Pone No Da igual Da absolutamente igual Puede jugar El caldero Eso sí Para no perderlo A ver Si no vas al mundo Haces caldero Lo dejas caer Y que sea lo que tenga que ser Parece que quiere hacer cari No Va a robar más cartas Robando espejo Creo que está bien Baja 6 Se queda 5 No, sí De hecho está Con doble espejos Win Es letal A ver Con doble espejos Win No No, pero no puedo hacer Doble espejo Porque necesito un sigil En mesa Pero puede hacer Si es letal Igual Hace Hace el 2-2 Este El que baja el sigil Hace espejo Tira la cara Y hace madcap Y eso es letal Ah, claro Eso es un 5 Puede gastar a 5 de vida Exactamente Que se queda con doble sigil En mano ¿No? Sí Porque gasta un espejo solo Tiene 2 Y le queda al caldero Y el otro 4 4 6 8 Sí Está bien Sí, el caldero y otro A ver si lo ve Porque no es tan típico Espero que sí Tiene todo el turno del rival Y el suyo Para verlo Sí, es muy típico Pero A ver Cuesta Cuesta Y más aún cuando Está tocando las cartas Está tocando las cartas La está viendo La está viendo Está tocando las cartas Bien, bien Y más aún cuando Estás en el turno En el que estás En el turno En el que estás Que estás en la gran final O sea El cerebro está consumido Pero Que deberías poder verlo No sea una duda Con la carta que arrabas Sino que la tengas ya Y tenga el turno del rival Entero para pensarlo Pero es que nadie Piensa en MADCAP Como que hace dos de daño ¿Quién se acuerda De ese efecto? Es que no es lo Es súper difícil Porque llevas Soy ruta de tierra Pero llevas nueve ¿Sabes? Es complicado Es complicado Para aquellos Que estén viendo esto En YouTube Recordar Estamos ahora mismo Totalmente a favor de UNER Porque Claramente vemos que va a ganar No es porque Vayamos con él A fuego ni nada Ahora ya no Ahora ya no Ahora que gane El que juega mejor No, no Si yo estoy contra el que Con el que juega mejor Pero es eso Y no va a leta El que pierda Creo que lo veía Porque estaba tocando las cartas A ver Ahora que lo haga En el orden correcto También puede tirar Él es justo Y va a ser el letal bonito Va a ser el BM Él hace el bonito Él hace el bonito Barra BM Barra BM Así me gusta Esto es lo que tenía planeado Esto es lo que hace Está bien Esto es lo que tenía planeado Esto es lo que hago Bien Me gusta Pim Para afuera Esto es para que los carters No digan No se dan cuenta Esto es para callar la boca Algunos Yo me había tirado Karin La cosa como Yo también Yo como Karin Antes salía Esta es la primera Partida de la final O sea Aún hay que guardar neuronas Yo me sale El mago negro Karin de top deck Y los tiro Vamos Queda bonito Queda bonito Queda bonito La parte Que demuestra Que lo planeo ¿Sabes? Que no es que Serbo Karin Porque seguro Alguno en el chat Puso Serbo Karin Pero Está bien Bien planteado Creo De cara a demostrar Lo que vale Como jugador Y dejarse ver A nivel competitivo Es la mejor jugada Que puede hacer Porque Fijaros No tiene equipo Dos meses consecutivos Que llega al top 8 Y deja una buena impronta O sea Yo considero Que esta es una muy buena Carta de presentación Si, si totalmente No considero Que estoy jugando mal La verdad Me gusta Demuestra que le dio las cartas De hecho Hizo cosas hasta mejores Porque Y guardarse la Guardarse el copiar Por si le hace Chantuz Y eso fue Específico Muy específico A ver que La mano está horrible Para Uner A ver Light Con que se queda Porque la mano Que tiene No está mal Tiene El abuelo Tiene A Helios Tiene al metalero Para poder tirarlo ¿Se queda metalero? Que raro es eso Que raro Quedarse metalero Lo hace para poder tirarlo Con la primera carta Que pueda tirar cosas Al cementerio Si, a ver El primer Burial Lo tiras y punto Pero A ver No tenías un Burial Todavía No, no Está claro Pero por lo menos Que esté el metalero Ya Yo lo veo bien Yo prefiero robar mil Tío Yo prefiero robar mil Tío Ya, pero es una Una posibilidad De entre 36 cartas De que pase Bueno Entre 34 Ok, hay 3 mil Perdió porque no usa pecorina Y madre mía Cómo estamos aquí Con los height ¿Quién no usa pecorina En 2020? ¿Agosto? En 2020 Agosto Especificamente Siempre digo 2020 Pero después digo Ah no, que la expansión sale Este año Después pienso ¿Qué veces estamos? Y después Después también Te puede pasar esto Que te roba Es otro metalero Y ahora se te queda bien El metalero Realmente Pero bueno Helios ¿Qué tal de atajos? ¿Qué tal de atajos? Es una mierda Es una mierda Es horrible El metalero En atajo Es horrible Y más aún Si estás contra un mazo de imperial Que ya te ha puesto Dos bichos uno a uno A ver A ver Justo Justo ahora Lo va a hacer Lo va a hacer Está bien Está bien Yo iría por Helio Es un metalero Al D Qué asco Yo iría por Helio La verdad A mí llámame loco Pero yo iría por Helio Que Helio se muere solo Es el tema Bueno Matados También Claro Y es uno Que ya está ahí Al pool De muertos Es una Token Ahora el próximo turno El próximo turno Fatalorder Para revivir un token Pero es un token Con embestida Cuidado Uno a uno Por favor ¿Quién no quiere eso? Un token de metal Están los dos muy mal Ahora mismo A ver A ver cómo se soluciona esto Porque A uno le tiene que tocar Mientio Y al otro le tienen que tocar Bueno Tiene que esperar No es que le tengan que tocar Tiene que esperar Porque ya tiene Ciertas cosas sutiles En la mano Jugar ahí en Samurai No está mal En Samurai Son trades gratis Actualmente Y puede pegar A toda la cara A ver El único punish Es feiran En a tempo Perfecto Hombre si se puede Que una feiran Entonces sí Yo creo que acá Tiene que ir A traer un token Jugar en los dos Y tirar Frexation Que creo que es lo que va a hacer Para robar Miltio Necesita robar Miltio Y te soluciona Tiene que buscar a Miltio Como sea Pues no quiere No, no quiere ¿Cómo que no quiere? No, no quiere robarse Miltio Ah bueno Vale, vale Ya decía yo Si está haciendo exactamente Lo que dijimos No quiere No quiere Bueno al menos Se ha quitado Tres cartas del mazo Ya estamos Que se ha robado El primer tercio del mazo No está mal Ahora lo mejor Que podría pasar Es que se robara Ese metalero Que se metió en el mazo Que veamos un metalero Del poste 9 Le puede rampar El amuleto Capa Ya ves tú De que sirve La play ganadora Nada Aquí es Feilam Feilam Feilaneo Para proteger El Proteger el samurai Sí Y te la quedas Y pegaste Te la quedas No, no No traes con ella Porque Si Traes así Y va a face Porque En realidad da igual Porque se va con la 3 Pero Por eso De hecho no Puesto que se iba a curar Yo hubiera pegado Traeado con el samurai A lo mejor Traeaba los 5 de vida Que tiene con algo Que no se me ocurra Que Pero sí Con esqueleto legendario Bueno Con esqueleto legendario Tiene golpe letal Da igual Entonces Da igual Nada Absolutamente igual Lo único que Si quiere recuperarse Tiene que vulnerar Pero bueno Que lo va a hacer De todas formas Es un punto de daño Que si no hubiera atacado No lo hubiéramos notado Al cómputo final Sí Yo creo que acá Hace el 2-2 otra vez Aunque Gastar otro Duele Pero creo que Tiene que mejorar Esta mano Sí Tira el metalero ¿No? O el A ver No sé Creo que tiras primero El conquistador El metalero El Tira el fatal order Está bien Tira el metalero Pero pasa que Normalmente Quieres tirar Normalmente Quieres tirar El conquistador primero Porque si quieres Hacer fatal order Simplemente por hacer Como puede ser Con esta mano El conquistador es mejor Porque te dejo un 4-4 seguro Y después te dejo otro 4-4 seguro A ver si no es un Posible Ya Ha tirado el metalero Ya que puede tirar los dos Ya que puede tirar los dos Muy bien Y le ha salido una mesa Muy potente ahora mismo Creo que sale El conquistador ¿No? ¿O no? No, este es el cuarto Creo No, no A mí me faltaría uno más Si no Este es el cuarto Y ahí está mintio Ahí está mintio Pues la partida Acaba de girar Muy fuertemente En dirección al life Emilia No sé Emilia El tema de hacer Emilia El tema de hacer Emilia Es que Se te quedan los Bichos ahí O sea, lo que saques Un rush Que tiene que ser Chivete Matar los dos Y se ahorra problemas Está bien Pues si te hacía mintio No se le roba las dos cartas El mintio Ruba dos cartas No hubiera estado bien Me evoluciona El lucho ese Para que le sea Más barato El hechizo Hace más cosas Acá es El mintio El mintio más grande No, las evoluciones Se las puede guardar Para otra cosa No, no hacía falta Evolucionar ahí Al samurai Porque Imagínate que Te tira cualquier cosa Que lo mata Al samurai este Sí Bueno, con cuatro hervidas Más difícil Pero sí Igual Que tiene Bichos con el golpe letal Está en turno 6 Puedes tirarte otro abuelo Para poder matarlo O sea No es inmortal Ningún bicho Ahora mismo De imperial Que tiene la de la pala La de la pala Es algo que puede matar También tiene El escrito legendario O sea Esto es Face Y nada más Con tres temas O no puede Sí Face Nada más Doble Eres Eres El tema Me molesta Hablando de mesa Molesta Menuda mesa Que la ha plantado ahí Bueno Tigres Yo creo que Yo creo que Sí Puedes hacerlo En un turno Creo que es este Paladina Además es que Necesitas jugar Necesitas jugar Muchos combatientes También Paladina Descontasa Ese Yo pensé Yo pensé Que jota Mil Tío Y lo dejaba Vivo Exactamente Yo pensé Que también Hace eso Porque sea Le dejabas como Un 5 No hacía Nada Y pegaba Con la paladina Esos dos Y te bajaba Yo que sé Falangs Y el ladrón Es que al ladrón Le falta un poco Para poder activarse Pero puede tirar El hechizo de dos Que supongo Llegará ¿No? Sí Con el hechizo Sí Con el hechizo Debería Es muy estúpido Que no llegue Al vehículo 7 Con el hechizo Mata mil Tío Qué raro Nereya al 4 Dice Gomelo Imagínate Nereya Un mazo de imperial Traearse El Samurai Ahí Traeando gratis Hombre El Samurai Está siendo la carta Que más retabilidad Le ha salido En toda la partida Sí Que hay vivo Cuando es un 1-1 Dices Es un 1-1 Pero es que Es un 2-2 Con 2-2 Ya limpia casi todo El gran problema De todo esto Es el señor Metalero Que puede tradear Y revivir El otro ¿Sabes? Del metalero Tiene tres hechizo En las manos Tiene la típica La típica play De doble Doble fatal order Para matar Este turno Podría jugar uno Hombre Este turno Podría jugarse Un fatal order Y así le pegaría Con Aisha Y con un metalero A la cara Y en sexto turno Volver a hacerlo Y ya es letal Sí Totalmente El problema es Señor mundo Señor Tiene que matar Lo que hay en mesa ¿Sabes? Todo ese problema Sí, pero bueno Si le mata a mundo Tiene que pasar Creo que sí Creo que es lo que debería ser ¿Y evolucionar el lío? ¿Evolucionar el lío? Para asegurarte El 4-4 No, va a tradear Va a tradear El trade-off Completo entonces Sí, porque No vas a hacer Que se te pierda Seguís haciendo Evoelio Seguís haciendo Evoelio Es que no Si va a la Aisha Me duele La activa sin Evo Bueno, está bien Ah, va a matar también eso Me parece que estaba Expreciando ahí Nada Puto bug Bueno, con Aisha Con Aisha puede matar Al Samurai Bueno, así tiene El siguiente turno Es que ir a la cara Con doble falta al orden Es demasiado bueno Yo creo que Yo creo que esto Lo que tiene que hacer Que dejar seteado O sea, yo creo que Sí tendría que haber traído Con el primero Pero Está bien, sí, está bien No, y que toda la mesa Que ahí Mata al conquistador Si tiramos Mata al conquistador Está un problema Sí, yo creo que No hay forma de escapar No, tiene que matarlo O sea, a ver Pueden matar El conquistador Con mundo Matarla a Aisha Puede sacar un guardia Con la Evo Y sí Tirar la levión Con guardia Pero Le da Eso Para sobrevivir Puede tragar Tanto a Aisha Como la otra No sé Bajar un guardia Yo creo que Fíjate con la mesa Que está quedando Hay mucho Si no que va a salir Doble metalero Es que son Diez de daño En la mano Son diez de daño En la mano Si es lo tal Igual, ¿no? Si es lo tal Igual Son diez Más cuatro Más bueno Que está Trae a cuatro Cuatro No son trece ¿Verdad? Bueno Tiene que Este que Que No Tiene Igual Ahí Tiene Un Evo Ya Ya está Sí Que tiene Un Evo No Esto Era Imposible Nada Tiene Un Evo Está lista Es mucho daño Cada fatalorde Es por cuatro Cinco Es demasiado Gap piensa que traear Yo creo que tiene que traear El cuatro Cuatro Sí, obviamente También es verdad Que da igual Si tiene doble fatalorde Así que Puede traear ese Tranquilamente No, es que tiene un punto de evolución O sea Da igual Tiene Tiene ocho daños Ahora mismo en mesa Casi Casi Metalero al nueve Para ganar Casi Tiene los catorce ahí Sobrándole dos De hecho Sobrándole más Porque podría haber hecho Igual Exacto Podría evolucionar La feinland Y pegarle Dieciocho a la boca Dieciocho Muy free La última Bueno Tenemos empate En la gran final Está siendo un torneo Muy muy reñido Estamos viendo Muchos enfrentamientos Que llegan al 2-1 Solo hemos visto Algún que otro error Alguno muy grave Como el de Hexiro Hay que reconocerlo Pero Está quedando un torneo Muy interesante A ver después Cómo destrozan este metal A los deseados ¿Qué os esperáis Que jueguen En los deseados Viendo lo que Estamos viendo aquí En Europa Y América Terraformer Terraformer Tres mazos De Terraformer Por cabeza Terraformer Me encontré uno Con Terraformer En el final A ese le pegaban De pequeño O sea Lo peor es que Bueno La mano de Uner Hay que quitársela Es horrible Se lo salvan un poco Pero Igualmente sigue siendo mala Y a ver Uff No tiene rampeo No tiene rampeo La rampa es malo siempre Pero tiene robo Hace el misplay De Kagemitz Hay gente que hace Kagemitz Sobre uno Contra dos Y yo me pregunto ¿Qué te pasa por la cabeza? Pues cosas muy buenas O sea Dos cartas No hay una Hay dos cartas Que te lo matan O sea Seis cartas No No es bueno Como Contra casi nada Aquí se quita el cal Para tener Otro Otro De esos Para poder robar cosas Y Pues El ladrón Supongo O puede incluso Tirarlo de los tigres Porque Tirar un ladrón Y que te Respondan otra vez Con este Y te lo maten gratis Tiene que doler ¿Qué tiene? ¿Otro en la mano? No se la da ¿Y al nerf? ¿Y al nerf? El buen nerf Uf Encima Una buena Para descartar El bueno De las mejores Solo podría ser mejor El El dragón Y Y El que hace daño Que es un hechizo Que te hace robar Nerf Bueno ahora va a Kagemitz Pues le está ganando La mesa muy fuertemente Y Y no puedes permitir Que con imperial Te gane en la mesa Un mazo de dracónico De descarte Si porque daño gratis Al final la forma De ganar de dragón Contra estos decks Uf La forma es Atragantarlo a daño O hacer que se gaste Las curas rápido Mientras más rápido Se gaste las curas Más rápido Si es que sin ella Así que Es cuando Es como cuando dicen No no le voy a pegar Porque se puede curar Pero Si se gaste la cura Ya no la tienes ¿Sabes? Otra cosa es mundo Mundo es un tema aparte Mundo no es por la cura Es por el Mato y robo Mundo es porque Lo hace todo O sea Por cinco Vanas hace todo No El problema es que no pega Caimesso Pero bueno Ya ves tú Qué problemón ¿Van a jugar Feiland primero? Vale Sí Me parece bien ¿Y pasa? A ver El Caimesso Este está muertísimo Lo sabemos todos Lo bueno es que la evolución Ya la ha hecho Y eso es bueno Yo creo que evolucionaba ahí Porque Plesio Queda con cinco de vida Tienes tres evoluciones Tienes tres evoluciones Te lo podrías incluso permitir Dragon pensando Con qué mano Tirar el Plesio Yo se lo digo La mano izquierda Está en el teclado La segunda Está en el ratón Y no son para Tirar la capa Así tuviera otra Hacías Plesio Pero no tiene otra Directamente Porque Digamos La única forma Que querías hacer otra cosa Era matar los dos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hace cuatro daños? No Porque Tampoco de dejar Feiland Tampoco están No 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 Tío En serio no hace Plesio Para limpiar las dos 100% Que puse O sea Pero el peor de los casos Te quedaron a Feiland los dos Ese era el peor O sea Podés con esa Feiland Tranquilamente O sea Con justamente Con la de cuatro de daño El dragón rojo Y el hechizo Podrías matar Aunque las mesas Estén bufadas Al turno que viene A ver Que sí Le ha puesto un 7-5 Que va a matar a Emilia Ya ves tú Está Perita en dulce Mira el tigre El tigre ya va a cumplir Su función al 10 Si llega No me gusta nada A mi es Plesio siempre Yo creo que Yo estoy de acuerdo con 6 Y en este caso Ni siquiera es aceptable Ese trae O sea Si ahora te le haces el Plesio Free Lo que quieras Te hace mundo Te puede hacer mundo Fauta en tu cuerpo Bueno Bien ahí encontrando Las cartas para descartar Buenas Joba Bueno Plesio Al fin Me ha costado Tecnicamente Perdí un daño Pero para mi es Plesio primero Si pero a ver Da igual Porque ahora Fíjate Descarta esto Y tiene aún Un punto de daño Que puede hacer Con el hechizo ese Y no Ni siquiera tradea Aquí el Plesio Sauro Para mi no tradea Porque A ver Puedo pensar en Mundo Pero Mundo Tampoco te molesta Creo No te molesta Creo que te molesta más Te molesta más La chica de los Guard Que Mundo Mundo es un problema Siempre La vida de tu rival Tiene que llegar a cero Porque no jugamos Como el serafín O sea Ese es el problema También hay otra cosa Que abrando una lanza Para él La forma de ganar Contra la D Que tiene Mundo Es dejarlo a 15 Después partirlo de la boca Que si tira Mundo No le sirva Y ahí ganar Y hacerle un megaturno De dragones Si Y teniendo doble Bueno Si está bien Te lo acepto Te lo acepto Bueno Un megaturno Quizás Quizás me voy condicionado A saber que no tiene Mundo A ver Los tigres están muy bien Pero no importan Contra este mazo Porque tienen dos de culo todos Son sacrificios Los tigres son Pequeños sacrificios Si bueno Voy a morir Madre Tira la corte de 3 Descarta El oráculo El oráculo Le dan no sirve de nada Si Descarta el oráculo A ver que le toca Bueno Hace lo que quiera La puta Para unir Es que se ha robado Las tres El oráculo ¿Por qué juegas Oráculo? Yo creo que está jugando Alrededor del área Acá igual Tiene que hacer El Anquilo Dragón rojo Si Ahora juega No tiene sentido Recatarse tanto Anquilosaurio Puede ser Los dos dragones ¿No? No El otro Le falta humana Pero no lo hace ¿Por qué no lo hace? O sea Que te puede hacer área Genial Me parece perfecto Espectacular Se le va a hacer En algún momento Igual Si va hasta 5 pp en eso Después está sin nada Para hacer Bueno Aquí vas a creer Limpiar Retrasar mucho El hacer cosas Con tres temazos A veces Es un problema Porque te puede hacer Tigre y mundo Que no quieres que te mate Con mundo El 4-4 Te va a matar Otro igual O sea No solo te mata Entre comillas El 4-4 Sino que te mata El mundo Tomás ¿Sabes? Aquí te mata Esto es como un fail Juega Kagimexu Para matar al 2-2 Yo creo que la tenía Bastante carriliada La partida Y ahora la está Cagando un poco Igual lo puede llevar a matar Si no juega Kagimexu Me pareciera un error Si no juega Kagimexu Me pareciera un error Para curarse Unlar Lo tiene difícil ¿No? Sí Necesita a Riet Si no Si encontrar a Riet Estaría genial Es que sin Riet Está muy jodido ¿Otro dragón negro? No, dragón negro Tío Eso ya es letal, ¿no? Lo puede matar No, con otro más No 12 Tiene 8 de daño Con los dragones negros Los descartes Le falta 1 Le falta 1 Tiene descartes Ah, se vienen a descartar ahí Es 1 Ahora sí es letal Ya está Ahora sí Ahí se ganó el torneo Spoiler Robo otro hechizo de 1 Es que era muy fácil Ahora sí A ver, no es tan fácil robar doble hechizo Te lo digo por experiencia Pachi también servía Ahora que me di cuenta Es que hay muchas opciones Para poder hacer esta jugada Con este mazo Era muy fácil Encontrar Era muy fácil Encontrar También servía Tranquilo Le quedaba uno solo Pero a ver Una carta más Me vale Ping Ping Y gana Sí, sí Le está dando daño incluso Podría haber jugado incluso el Pachi Muy bien Un torneo bastante limpio Les ha costado Porque hemos visto Que todo ha sido enfrentamientos Que han terminado En la tercera partida Todos Pero Hemos visto bastante nivel Algunos errores El de Gishiro El de Gishiro De la semi Es verdad En el que se estampó El partido de Gishiro En el cual se estampó Por el error que cometió Ahí no hubo Un 100% Bueno Un torneo bastante chulo Sí Sí es largo 5 horas 43 Según mi reloj Bueno Con el corte Tampoco ha sido tan largo Para lo Para la intensa Canción de las partidas Y que todas Han eso Menos la de Gishiro Del error Han sido Todas Mejor de 3 Se han jugado Bastante rápido Para ser unos matos En los cuales Se llegan a turn 8 Para adelante Pero sí La de Gishiro Para mí Que le va a pesar El error Que cometió Le sentenció Por completo Además Porque el enfrentamiento Que tiene que haber ganado Lo perdió Por ese error Que cometió Pero en resumen Yo diría que Han habido Dos jugadas Cuestionables Aparte La jugada De Gishiro Pero el resto Uner sobre todo Ha destacado Como un jugador Muy bueno Muy muy bueno Light Ha tenido una suerte Increíble Pero Uner Ha jugado Muy muy bien Creo que contra Light Jugué ayer Creo No sé por qué Me viene la memoria De que juegue contra él Bueno Aquí tenemos la tabla De clasificaciones Fíjate Himari Está en el puesto 12 Ahora mismo Cuidado Vapo Están empatados Un montón de gente En el puesto 9 Sincha Dulan Vapo 40 a 41 Hay un montón De gente Madre mía Es que Si tienes 42 puntos Eres quinto No Eres cuarto Pero si tienes 40 Eres 12 o menos Está muy reñedo Ahí A ver A los 40 Va hasta el 14 Hasta el 14 Va a los 40 Después viene AutoEin Con 39 Betu y yo Con 38 Den 36 No Den 37 Son Yengayam Con 36 Omega Y Mastera Con 35 Después un Toco Con 34 Un Toco Con 32 Un Toco Con 30 Bueno Eso da igual Ya profundizar tantísimo Vas a llegar hasta donde estoy yo Y eso no es de lo que estamos hablando El tema es Que Con un solo torneo La tabla de El 14 Para arriba Puede cambiar hasta el puesto 4 Con un solo torneo Recordemos que esto va La clasificación Ahora va hasta el 16 Buf Hasta el 16 Va Porque ganaron Tanto normal Como Como va Un torneo Así que van clasificados Directo a contenders Así que se inspira Un puesto más Lo bueno de este torneo No es de contenders Es el que viene Sí El que viene Ya saben Que yo siempre digo Que gano uno de arriba O que gano uno de mi equipo O que gano uno que ya ha ganado O que gano uno que no ha ganado Hay tres Hay tres Hay tres Que gano uno de arriba Que gano uno de arriba Que gano uno de mi equipo O que gane yo Me gustan esas tres Ahora hablamos de cuál es la más probable Está en orden Está en orden Que gano uno de arriba Que gano uno de mi equipo Que gano yo Sí